Esta circunstancia tiene mucho que ver con el proceso que pasa una mujer cuando es sistemáticamente violentada y termina muriendo. Se trata de Yajaira. Ella había pedido insistentemente garantías para alejar al violento. Y evidentemente, ¿qué es lo que pasó? Esas garantías llegaron cuando había muerto. Un hombre sumamente violento, un peligro público para todos porque había estado preso. Los antecedentes los van a horrorizar. Lamentablemente quedan tres menores en la orfanda. El cuerpo de Yajaira Urcia, la madre de tres menores, asesinada brutalmente por su expareja en Cajamarca, fue llevado a Chiclayo, donde su familia y amigos la despidieron. Yajaira tenía tres hijos de 14, 12 y 10 años, cuando su familia pidió la cadena perpetua contra la expareja, Alex Quesada. Pedimos cadena perpetua para eso. Que la ministra de la mujer ponga las manos sobre la mesa y se ponga a trabajar. Yajaira mantuvo una relación con Quesada por un año y decidió separarse por los maltratos que la llevaron a denunciarlo cuatro veces. La familia pide que se investigue también la participación de dos presuntos cómplices que habrían estado en el vehículo en el cual se trasladaba la víctima y el feminicida. En el video de la camioneta hay dos más. Uno que la ayuda a bajar y el chofer, porque la bajan ya semi que la han torturado dentro de la camioneta. La bajan inclusive, como la fiscal dice, la han bajado con los dedos quebrados. La joven será enterrada en el distrito de Patapó junto a su madre. En realidad vamos a...